En un minuto, en un instante, la vida se te va Aquel amigo que un día tuve nunca volverá Y como duelen, sabes que no estás aquí Y como duelen, sabes que no estás aquí Y Saori Morel Polanco, pa' la gente el cirujano La leyenda del rap y pa' mi más que un hermano Mi hermano, nunca un perro cuando había que meter mano Todavía pregunto a Dios por qué te fuiste temprano Un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, un buen artista De ti estamos orgullosos, un guerrero luchador en la faena En todo el lado del mundo, donde hay un dominicano, ahí tú suenas Y ya van tres años de tus partidas Dejas tu legado grande en lo que fue tu puerta a vida En cada barrio y en cada callejón de mi país Visto el que calle, derramó sus lágrimas por ti En un minuto, en un instante, la vida se te va Aquel amigo que un día tuve nunca volverá Y como duelen, sabes que no estás aquí Y como duelen, sabes que no estás aquí De que te fuiste ya nada es igual El vacío que dejaste nadie lo puede ocupar Sin dudar, con nadie se te puede comparar Igual a lo que tú hiciste nadie lo superará Tal vez un poco tarde pa' decirte que te aprecio No te queremos de vuelta a San Pedro con el preso Y hablar con papá Dios, a ver si a ti te escucha Porque oraciones de aquí hemos hecho muchas Y nada que nada, no encontramos consuelo Tu pasaje fue de ida y no de vuelta en ese vuelo De parte mía, de tu familia y de tu fanclu Tú el lápiz no es papá del rap, el papá del re eres tú Me duele saber que ya te vas Tú me haces falta aunque sé que peleas estás Sé que más nunca volverás Pero hoy arriba nos volvemos a encontrar En un minuto, en un instante, la vida se te va Aquel amigo que un día tuve nunca volverá Y cómo duele saber que no estás aquí Y cómo duele saber que no estás aquí Ya van tres años de tu partida Y todavía nada ni nadie Ha podido arrancar este dolor que llevamos dentro De parte de tu familia, tus amigos y tus fans Cirujaro nocturno Tú vives en cada uno de nuestros corazones Ya tú sabes, tu hermanito, tu productor Blackie RT, ya sé en la melodía R.I.P. Cirujaro nocturno